Hola muy buena gente y bienvenidos a un nuevo resumen, el día de hoy nos toca el tema principal del canal, los gatos A través de este documental descubrirás que tanto tienen para ofrecer, desde su inteligencia, comportamientos sociales, biología, psicología e historia Y veremos también memes de gatos, como no Ay que bonito, a mi me gustan mucho los gatos Arrilla pero si tu eres un gato Ay cierto Pues siéntate cómodo y busca algo de beber porque te cuento en la mente de un gato Resumen barra historia Para comprender el potencial de un felino, primero debemos decir que a nivel evolutivo están entre los 10 mamíferos más prolíferos en la tierra Así que si, son un éxito de la evolución Biológicamente están al tope de los mejores depredadores, al menos anatómicamente hablando Sus genes, al paso de los siglos, siguen siendo básicamente lo mismo Así que básicamente tenemos una criatura salvaje en casa Entre los mejores beneficios que los dotó la evolución, está su columna flexible Que le permite correr muy rápido El sentido de la orientación, que les permite caer básicamente siempre de pie Esto es debido a unas funciones que tiene su oído No como sus amigos caninos Qué nude ese perro Y bueno, ya que tenemos a la ardilla acá, probamos si ella puede caer de pie Ni te me acerques con tus sucias manos o te pincho el ojo Bueno, mejor no Además, están entre los mejores mamíferos que son capaces de usar el 100% de su capacidad muscular Además de que te pueden amenazar Ahora bien, es inevitable comparar los gatos con los perros Al menos en el nivel intuitivo Y de comunicación también Y existe una barrera acá que no permite saber el 100% de las capacidades mentales y emocionales de tu felino amigo Y es que mientras los perros quieren literalmente complacer a su amo a toda costa A los gatos le chupa un huevo tus emociones Al menos que crees un vínculo especial con ellos En esta investigación trabajaron psicólogos de gatos, veterinarios y gente que dedicó su vida a estudiarlo Los cuales concluyen que, entre sus capacidades especiales Léase, cuando tienes el lazo especial con ellos Está el reconocer su nombre A ver, veamos el siguiente video Reconocen tu voz y también la de otros gatos Además, entienden cuando les señalas Y tienen la percepción de cuando algo desaparece de su vista No es porque desapareció del universo Sino porque está en otro lado Lo cual es una gran señal de conciencia en el felino Pero bien, entonces te preguntarás Si quiero descubrir el potencial de mi amigo gato, ¿cómo le hago? Muchas personas fracasan acá Y tildan a los gatos de traicioneros o de poco fiar Pasa que en realidad no conocen su lenguaje corporal Para ganar a tu amigo gato tienes que conocerlo Parpadear lentamente es un saludo amistoso Y si a este le agradas, pues lo devolverá Contrario, admirar fijamente que eso es bastante amenazante O por lo menos espeluznante para ellos Los gatos se saludan dándose narices Pero no te expongas a esto ya que te pueden arañar si están nerviosos A cambio, puedes ponerle el dedo para que lo olfatee Y se restriegue a ti en señal de saludo Probemos Ay, tu dedo huele a culo Nunca acerques tu mano desde arriba porque les da ansiedad Esto es porque sus antepasados eran cazados por águilas Y esto tiende a aterrarles un montón Y sí, tienen humanos favoritos Ardilla, ¿soy tu humano favorito? No, mi humano favorito es Kino Rips Qué malagradecida y eso que te cambio tu arena olorosa caca y así me pagas Bueno, eres el segundo Lo voy a tomar pero me ofende muchísimo Y claro, que también hay formas de entender su comportamiento Sus ojos estarán abiertos y sus orejas paradas si están relajados Sus orejas estarán rectas si están enojados Y estarán para atrás cuando estén a punto de atacar En cuanto a la cola, es diferente a la de los caninos Ya que si la mueven abruptamente significa que están enojados Mientras que si solo la punta se mueve es porque están intrigados Mientras que si la tiene para arriba es que estará muy feliz Además, los gatos manejan comunicación verbal Más con los humanos que con otros gatos Un maullido fuerte indica que exigen algo Caricia, agua, comida o que le abras la puerta Y además, algo sorprendente que le dio la evolución al estar tanto tiempo con nosotros Es que su ronroneo es especial Está a la misma frecuencia que el llanto de un bebé Entre 400 y 600 Hz Y esto causa que nuestro cerebro se active en los sentidos paternales En pocas palabras, hace que los queramos cuidar Vaya, que manipuladores Ahora suponiendo que con todos estos tips Ya tienes un lazo especial con tu felino Léase, ahora es tu amigo Pues dicen que el primer truco que tienes que hacer es que te sigan Pero no desesperes Ya que tu amigo peludo te dará muy poca atención Se recomienda entrenar los máximos de 1 a 5 minutos Pero los expertos dicen que si te da entre 30 a 60 segundos Es realmente extraordinario Bastante vago considerando que tu caca huele bastante mal a ardilla ¿Dijiste algo? No te escuché Con algo de tiempo y paciencia Tu gato podrá hacer alguno de estos increíbles trucos Ahora bien, tienes que condicionar a tu gato para que pueda hacer esto Como se hace, los expertos tienen un nombre para esto el cual no recuerdo Pero básicamente es lo siguiente Cuando tocas una campana y le das comida a un perro Este empezará a asociar que la campana es comida para él Por lo cual puedes llegar a tocar la campana y este va a empezar a babear Lo mismo ocurre con los gatos En cuanto con que recompensarlos cuando hagan lo que les pida Varía mucho la comida que les puedes dar Por cierto, los expertos recomiendan darle carne de vez en cuando Ya que hay aminoácidos y nutrientes que no conseguirá asimilar Así su comida sea bastante cara Pero parece que la mayoría de los gatos apreciarán más las caricias Como agradecimientos por encima de la comida Si, aún así a mi también me sorprendió Ahora la pregunta que todos quieren saber ¿Tu gato te ama? Antes de responder esta pregunta La ardilla te pedirá dar un like para apoyar el video Y comentar si crees que tu gato te ama o no Y para saber si tu gato te ama o no Primero debemos saber que nuestros felinos amigos Andan junto a nosotros aproximadamente hace 10.000 años antes de Cristo Esto se tiene en estima debido a un sarcófago de niño que encontraron con un gato adentro Mostrando que aún en esa época eran como un hijo para ellos Y de cómo se movilizaron de ciertas zonas Deduciendo que las personas los llevaron con ellos Vale, que probablemente la relación más común con ellos es que cuidan los cultivos de los molestos roedores Y en la historia un papa cuanto menos cuestionable Mandó a eliminar a todos los gatos por relacionarlos con brujas y ñuentes Ya sabes, ojos grandes, brillantes, pelas de oscuros, es del diablo Esto lleva a los gatos casi un exterminio total en la edad media Bueno, pues la furia felina no se haría esperar Castigando a la humanidad Ya que se estima que la peste negra fue consecuencia de esto Una pandemia que eliminó al 10% de la humanidad aproximadamente Quizás no sea tanto Pero piensa que en tu núcleo familiar Minimo hubieran muerto 3 personas en esto Y sin contar que si hubieses tenido mala suerte Probablemente hubiesen muerto todos Pero si es castigo o no, ya es otra historia Simplemente se rompió la cadena alimenticia Y las ratas proliferaron por todas partes Al no tener depredadores Quienes portaban las pulgas que tenía la peste negra Pero vale que querías saber si tu gato te amaba o no Y aprendiste todo un capítulo de History Channel El punto es que esas ratas de las que hablamos Son el regalo más común que dan los gatos Los gatos tienden a llevar animales muertos a sus humanos Este comportamiento viene porque se lo llevan a los gatos más pequeños Para que aprendan a cazar Vale que eso no explica porque uno me dejó una cabeza de rodedor en el pecho en el medio de la noche Quizás también son atentados Pero lo que sí podemos decirte en realidad Es que te consideran como mínimo parte de su familia Los gatos manejan un alto grado de empatía Y se adaptan a los comportamientos humanos En Japón, por ser de casas pequeñas y sin muchas visitas Tienden a ser muy tímidos más que los de Estados Unidos Mientras que en Estambul Que tienen muchísimos gatos y leyes que los protegen son extremadamente sociables Así que resolviendo la duda Sí, tu gato te puede amar Pero todo dependerá del lazo que crees con él Ellos son independientes pero no indiferentes Así que con paciencia y amor esto se te va a retribuir Y si quieres puedes aprender un par de trucos chidos O al menos esos dicen los del documental Ardilla, ¿tú me amas? No Ardilla Bueno, sí un poquitito porque me enseñaste a hablar Bien, si el video te gustó deja tu like Revisa la lista de reproducción de este canal Donde encontrarás los resúmenes de tus animes, series, películas y documentales favoritos Y también sigue el consejo de la ardilla Síguenos Para más placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!